Yo soy Rodolfo Mogillanski, doy las clases y coordino el seminario sobre vínculo y relación de objeto en el sitio de educación a distancia de Abdeban. Este seminario sobre vínculo y relación de objeto discute estas dos nociones, a veces no del todo bien discriminadas dentro de la teoría, y a lo largo de ocho seminarios elucido la significación de cada una de ellas, sus similitudes, sus diferencias. Pienso que este curso es útil para psicoanalistas en general interesados en discutir estos temas teóricos, también a todas aquellas personas que trabajan en el campo de la salud mental, y especialmente a aquellos que trabajan en clínica vincular. También les diría que creo que es una muy buena introducción este seminario a aquellos que todavía no tienen práctica dentro de la clínica vincular para introducirse en el tema.